Bien, nos encontramos con el señor Cornelio Hernández, quien es el director regional del programa Progresando con Solidaridad. Cornelio, ¿cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en la región nordeste con relación a la tarjeta Solidaridad y al programa Quédate en Casa? Bueno, con relación a los servicios que venimos dando a la familia, aunque las oficinas están cerradas, se está dando asistencia, se está recibiendo información vía teléfono. La mayoría de los beneficiarios tienen el teléfono nuestro y también tienen los teléfonos de las encargadas provinciales y también de las atenciones beneficiarios. En ese orden venimos también conformando ya grupos de familias y dándoles seguimiento a través de WhatsApp. Están formando grupos de familias que tienen teléfono conectado a internet, que tienen ese grupo. Y de ahí estamos manteniendo contacto y armando esa red para que la familia nos mantengamos, pese a la cuarentena, nos mantengamos en contacto. Debo decirte que lo que más ha estado, vamos a decir, sonando, son aquellas familias que en el curso de la cuarentena se le ha extraviado su tarjeta. Muchas veces la gente no quiere entender que una tarjeta de solidaridad es un documento personal, igual que una tarjeta de crédito, solamente que en este caso es una tarjeta de débito y que deben de protegerla. Esa tarjeta la emiten los bancos y los bancos son celosos. Las tarjetas son asuntos personales, no son asuntos para que los use otra persona que no sea el beneficiario. Entonces, cuando una persona, por las razones que sean, pierde la tarjeta, ya sea que se la roben o que se le perdió por el descuido o lo que sea, o que se le haya extraviado en la misma casa, esa persona se le deposita el dinero. El dinero puede acceder a ello con la tarjeta, pero si se le trabía, el procedimiento es ir a la policía a declarar su tarjeta perdida y con el acta policial, pues nosotros tramitamos eso a Santo Domingo para volver otra vez a posesionar a la familia de su tarjeta. Pero eso se lleva a un promedio de alrededor de 45 días. El dinero se le deposita a la familia en ese plazo y aunque no lo pueden retirar porque no tienen la tarjeta, pero no se pierde porque tienen un plazo de hasta 60 días para poder acceder a ese dinero. Y en ese tramo también se les repone la tarjeta. Con relación al caso de la familia que han perdido su tarjeta en el tiempo de la cuarentena, lo sentimos. Aunque se le ha depositado su dinero, no pueden retirarlo. ¿Por qué razón? Porque los bancos están cerrados y los bancos son los que, como ya dije anteriormente, a través de los cuales se emite la tarjeta. También las oficinas nuestras, estamos dando servicio telefónico y pasando información y esas cosas, pero en términos reales no estamos laburando. De manera que a la familia que en el curso de la cuarentena se le haya extraviado su tarjeta, lo sentimos mucho, su dinero se le deposita y podrán tener acceso a esos recursos tan pronto pase la pandemia y nosotros les establezcamos su tarjeta de crédito. ¿Alguien más puede, con esa misma tarjeta, cobrar ese dinero, Cornelio? Bueno, hagamos la idea que a alguien se le perdió la tarjeta y se la robaron o a alguien se la encontró. Lo correcto es que el colmadero pida la cédula de la persona que va a comprar, además de la tarjeta. Pero a nosotros han reportado casos de gente que se le ha entraviado su tarjeta, verdad o no, y quienes se la hayan encontrado han transado. Pero ese es un error, una falta de los colmaderos o de la gente donde se pueden transar. Que deben de pedirle la cédula al beneficiario conjuntamente con la tarjeta para poder proceder a despachar la mercancía. Correcto. Con relación a las personas que han aplicado para el plan, quédate en casa. Bueno, ese programa es un programa temporal de dos meses que va a llegar a aquellas familias que han sido censadas ya por el CIUVEN y que están en las bases de datos del CIUVEN. Que no tienen la tarjeta de solidaridad todavía, pero que están en curso. Entonces el gobierno, para que estas familias que son familias en estado de pobreza, tengan un apoyo también, al igual que la gente que tiene la tarjeta, dispuso el programa Quédate en Casa. La familia beneficiaria de ese programa se sacaron también de la misma base del CIUVEN. Es decir, de aquella gente que ya habían sido censadas. Esas familias van a ser alrededor de unas 650 mil, por ahí que se van a incorporar. ¿Qué problemita han habido con familias de esas? Que en el momento que se les hizo el levantamiento, proporcionaron informaciones que cuando se han pasado por los filtros de validación, ha habido algún tipo de irregularidad. Y familias que pueden calificar, o jefe de hogar o jefa, que califican por información que no se ha podido validar en un 100%, no han sido incluidos. No son una cantidad grandísima, pero sí hay una apreciable también cantidad de esas familias que en esas condiciones no han podido entrar a la fase Quédate en Tu Casa. Cornelio, hay personas que han dicho que aún siendo beneficiados con este programa, cuando van con su cédula le dicen que no tienen dinero, o sea, que no tienen ese dinero depositado. ¿Qué usted responde a esto? Bueno, mira, eso nosotros no vamos a decir que no. Pero en términos generales, este programa hasta el día de hoy, nosotros anunciamos las fechas, por ejemplo, ahora mismo estoy yo pasando la información a la demás provincia de que hoy ya se está corriendo la nómina. Y a esas familias, sin mancar, se le vienen depositando su dinero. Yo tengo 15 años en este programa, desde abril del año 2005, y esos casos no se dan. Ahora bien, puede ser, porque los errores son de humanos, que por alguna circunstancia haya algún beneficiario que no se haya depositado su dinero completo, pero también hay los mecanismos para nosotros determinarlo y luego cargarle su dinero, hacer el correctivo, ¿de acuerdo? Correcto. De manera que si hay algún beneficiario, que ese sea su caso, nos pueden llamar al teléfono de Cornelio, 829-257-1529. Pueden también llamar al encargado regional de asistencia a la familia, al beneficiario, que es el compañero Álvaro Peña, a los teléfonos 829-257-8161 y 809-543-0981. Hay personas que nos han llamado, nos escriben al programa diariamente, preguntando, ¿qué pudieran hacer aquellos que no tienen la tarjeta Solidaridad y los que no han sido incluidos en el plan Quédate en Casa? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ya te dije, puede ser de que en realidad ya muchos tengan esas condiciones. Si no han salido en el programa Quédate en Casa, Cornelio Hernández les recomienda que saliendo de ahora de esta pandemia, pasen por el CIUVEN, que está acá en la Bono 36, y traten de regularizar la información que dieron, porque es que muchas veces la información que dan tiende a tener algún tipo de deficiencia, ¿ves? Por las razones que sean, ¿ves? Pero que vayan a validar su información. Que por esa razón, muchas familias no pudieron entrar al programa Quédate en Casa. Correcto. ¿Cuánto se le está depositando ya por último a las personas? Bueno, tú sabes que a la gente se le está depositando de manera normal 5 mil pesos. Y cuando en el hogar existe alguna familia con algún tipo de incapacidad que sobrepase los 60 años, se le están depositando 7 mil pesos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Cornelio. Suerte. De mañana.